Ella es una vez que no me hagan los contigo No sé quién es lo que no te pueda Yo sé que supo por el norte no te ha faltado Porque la vida no me he escupido yo Que en este mundo ni nada tiene la culpa Desde conmigo no la tajiga que no Ella ya no hay que esperar con tanto Ella ya no hay que esperar con tanto Ella ya que sabe lo aprovechar Ella es una vez que no me hagan los contigo No sé quién es loco, no sé quién es loco No sé quién es loco, no sé quién es loco No sé quién es loco, no sé quién es loco No sé quién es loco, no sé quién es loco No sé quién es loco, no sé quién es loco No sé quién es loco No sé quién es loco, no sé quién es loco No sé quién es loco No sé quién es loco Ya me voy para otra tierra, paloma de mi alma No quiero ver que llores cuando sea la despedida Será mejor si me beso, me abrazas De pronto vuelvo pedacito de mi vida Me voy mañana en el tren de las once Regálame un retratón desde el cuerpo entero A no pasarla triste en mis días y en mis noches No sé quién es loco, no sé quién es loco Entre poquito tiempo vendré para pedirte Así que al despedido no vayas a llorar Música Música No odias que vas a mí, zapaloma de mi alma Música Música Pídele a la Virgen que se cumpla nuestros sueños Música Que me vaya bien en mis tierras lejanas Música Que pronto vuelvo y seré yo a tu dueño Música Música De veces por semana prometo escribirte Música Música En cada día domingo te mando una postal Música Música Vendré poquito tiempo vendré para pedirte Música Música Así que al despedido no vayas a llorar Música Música Música